Estamos esta tarde aquí en la cancha de Lomitas, en este momento nos encontramos con Selvin Espinal, jugador conocido de este sector, de esta localidad de Zabá y que hace poco salió campeón en la reserva del equipo Lancho FC. Selvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Contento de estar acá, un tiempo en familia y esperando a ver qué sucede. Selvin, ¿qué ha pasado contigo? Nos sorprende verte en estos momentos acá cuando ya todos los equipos han empezado pretemporada. Sí, ahorita creo que voy a salir a préstamo y bueno, buscando la mejor oportunidad para mí, donde Dios decía. ¿Esto se debe salir a préstamo? ¿No tienes opciones de quedarte en Lomitas? Opciones hay, pero creo que crecería futbolísticamente más en otra parte, agarrar experiencia, me serviría mucho para el siguiente torneo. ¿Te parece muy bien entonces la idea que te están proponiendo en este momento? Sí, la tomo de la mejor manera y para agarrar confianza, agarrar un poco más de experiencia y aprovecharla al máximo. Salir campeón en una reserva no es cualquiera, ustedes lo lograron y esto es un mérito para ti, ¿no? Sí, la verdad, muy contento con los compañeros, el equipo, muy felices, trabajamos al máximo para conseguir el objetivo, que desde un inicio lo trazamos y bueno, gracias a Dios se nos dio y salimos campeones. La junta directiva de Lomancho, ¿has tenido comunicación últimamente con ellos? Esta semana que estuve allá, estuve hablando con ellos y todo muy bien por parte de ambos. Sí, pero ¿no te han dicho más o menos dónde irías? No, la decisión creo que al final la tomaré yo, yo voy a decidir a dónde me saldría mejor. ¿Eres libre entonces? No, tengo contrato por un año todavía. Sí, pero ¿te han dado la libertad de poder escoger a qué lugar quieres ir a jugar? Sí, sí, ellos me han dicho que tome la mejor decisión yo y donde me sienta mejor que vaya a crecer. ¿En los planes de Lomancho estás, no? Claro, claro que sí, pero veremos qué sucede. ¿Dónde te gustaría jugar, Selvin? No puedo decirte dónde, pero o sea, me gustaría seguir ligado todavía a la Liga Nacional. Sí, ¿de primera o en segunda? Vamos a buscar la oportunidad en primera, a ver dónde se nos da. Bueno, hay equipos de segunda en este sector del país o donde pueda recaer. Por ejemplo, acá Social Sol sería una buena opción. El mismo Sampdoria es que hoy ha adquirido también una categoría en segunda división. Sí, claro, yo estoy abierto a las opciones y veremos, como te digo, el tiempo de Dios es perfecto y vamos a ver a dónde. ¿Cuántos años ya, Selvin? 18 años. Sí, me imagino que estás muy joven, ¿no? Esto, la verdad, es un momento preciso y pleno con el fútbol. Sí, sí, como te digo, tengo que tomar la mejor decisión para mí, para mi futuro y veremos dónde nos vamos. ¿No has hablado esto con tu familia? ¿Qué te han aconsejado sobre este aspecto? Sí, ellos me están apoyando, me dicen que tome la mejor decisión. Claro, ellos me están apoyando en la decisión que yo voy a tomar y esperemos que sea la correcta. ¿En sí dónde te ves jugando? Como les digo, yo quiero seguir ligado todavía a la Liga Nacional y veremos, veremos a dónde. Sí, esto sería muy importante, Selvin, por tu edad, por lo joven que eres todavía. ¿Asertieron algunos jugadores de los que salieron campeón con el Olancho? La verdad no, pero ahí siguen todavía en reserva, creo que les van a dar un poco más de oportunidad, les van a seguir viendo y, como te digo, algunos van a salir a préstamo también porque los quieren para el futuro del equipo y, a ver, para que hagan experiencia. Selvin, son cosas que a veces como joven no se entienden, ¿no? Estar en un equipo de estos, porque hoy se hacen grandes contrataciones en el equipo de primera y esto les quita la oportunidad a un jugador como ustedes. Sí, claro, ellos son jugadores con más experiencia. Creo que algunos tenemos la calidad para estar ahí, pero, como te digo, ellos nos mandan a préstamo y a tomar experiencia y, pues bueno, nosotros lo tomamos de la mejor manera. ¿Hay alguien que te está ayudando, algún representante o algo? No, la verdad no. ¿Eres tú solo, entonces, nomás que tienes que buscar las opciones? Sí, como te digo, igual uno creo que en el campo uno demuestra lo que tiene y al final siempre llegan las opciones. Hoy por hoy se han girado una convocatoria de la Selección Sub-20 también, Selvin. ¿Qué te parece esta oportunidad de jugadores que ya están siendo tomados en cuenta para una selección de esta categoría? ¿Te gustaría ver en un futuro también tu nombre ahí en ese listado? Claro, como te digo, ahorita por eso he decidido también irme a préstamo, como te digo, para agarrar un poco más de experiencia y creo que se me abrían las puertas de la selección también. Gracias, Selvin. Te deseamos lo mejor de la suerte. Gracias, gracias. Selvin Espinal, jugador del equipo Olancho FC, que salió campeón recientemente en las categorías inferiores y que hoy por hoy ya lo escucharon, está buscando opciones. ¿Dónde puede recalar?